Kiko Matamoros anuncia acciones legales contra Víctor Sandoval en pleno directo. Kiko Matamoros se hartaba de uno de sus compañeros de plató en el canal Kiki, y decidía abandonar el plató de manera inmediata. El colaborador de Nike Fuéramos ya dio un ultimátum a la dirección del formato ante un encuentro de gran, envergadura con uno de sus colaboradores. Y es que ha dicho rostro hay veces que pierde toda su razón. Mi decisión es firme, yo me quedo aquí porque el programa está en cuadro. Si me voy yo y Marta se va a la calle, y tú te vas a las siete. Yo sé que Escaleto y Belén podrían hacerlo, pero intentaré echarles una mano y cumplir con una petición que me ha hecho la dirección de seguir con el programa. Explicaba Kiko Matamoros a María Patiño. Lo que pasa es que para mí es muy importante interactuar contigo, comentaba María Patiño. Ya, pero hay un límite en la vida. Yo el otro día lo dije clarito y yo lo que digo lo cumplo. Si hay gente que necesita que le digan las cosas siete veces, yo no se lo voy a decir. Nada más. Intentaba finalizar Kiko en, ni que fuéramos. No admito ni faltas de respeto ni victimismos baratos. Acabo de escuchar unas cosas que ha dicho este señor en publicidad y le voy a denunciar. Le voy a denunciar porque me está acusando de un delito. Pero como está sosteniendo ese discurso, lo va a defender en un juzgado. Lo que no voy a coincidir más en mi vida en un plató con él, eso lo tengo clarísimo. Si quieren que él venga tres días y yo dos, si quieren vengo uno y el cuatro. Yo lo que no voy a querer es coincidir con él en un plató. Proseguí a Kiko Matamoros. Yo respeto el trabajo de todo el mundo y exijo que se respete. Y si hay un señor en el plató, Víctor Sandoval, que está diciendo una cosa que es mentira. Pues tengo que decir que no es cierto lo que se está contando. Primero por el cariño y respeto que tengo a Pilar Vidal, porque la audiencia necesita conocer la verdad. La información tiene que ser veraz, finalizaba Matamoros su discurso en el canal Kiki. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo. ¡Gracias!